... Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo y ahora venimos al piso para recibir a la coordinadora del Colegio Blue Blue Elefante, la señora Fernanda Ferreiro. ¿Cómo estás Fernanda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y estamos hablando fuera de cámaras de un tema que se ha instalado en las últimas horas a raíz de este conflicto planteado en un colegio de Montevideo donde una alumna de 9 años que consideran los maestros que debe repetir, los padres que no, finalmente el tema fue dirimido por la justicia y allí se generó una cantidad de declaraciones de las autoridades de la educación que consideran que la justicia no es la que corresponde que decida si un niño debe repetir o debe pasar de año, sino que deben ser las propias autoridades de la educación que para eso están. Y justamente estamos hablando con Fernanda Ferreiro el tema de la repetición, que no es un tema nuevo, ya hace tiempo que se viene hablando de la oportunidad o no de que un niño recurse el año, la pérdida de tiempo, el financiamiento de los conocimientos, otras vías para que ese niño se ponga a tiro y pueda seguir en su trayectoria educativa. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que la repetición tiene como muchas aristas, ¿verdad? Y fundamentalmente hay que considerar cuáles son los motivos por los cuales esa institución considera que el niño debería recursar y que si ese recursar realmente tiene después la eficiencia de decir este chico sale adelante, no le hace mal para la autoestima, no queda de alguna manera etiquetado y realmente adquiere contenidos que de verdad son fundamentales para su vida para siempre. Yo personalmente me cuestiono muchísimo lo que es la repetición o el recursar, le han cambiado el nombre para de alguna manera ablandarla, pero no deja de ser el niño que no pudo con los contenidos en un 90% estipulados para todos por igual. Entonces creo que ahí juega mucho lo que tiene que ver con la institución y no me refiero puntualmente a esta institución privada, que creo que seguramente tenía motivos por los cuales hizo este planteo. No tengo dudas que debieran de verdad haberlo analizado y seguro fue así. Pero por lo general uno tiene un seguimiento de un chico durante lo que es todo el año y ahí está en directa comunicación con los padres que están al tanto de esa situación del niño. Pero por sobre todas las cosas lo que hay que considerar es la salud emocional de ese chico. Acá también hay dos temas, porque si yo igual paso a este chico y sigue siendo de alguna manera alguien que no logra estar a tiro con lo que es el grupo, con lo que es la propuesta, vuelvo a sentirme mal. Y por otro lado sabemos que tenemos herramientas para trabajar a lo largo de todo el año para que ese chico realmente se sienta seguro, feliz y que empiece a adquirir esos contenidos a su manera. Entonces para mí es algo que es muy cuestionable la repetición, como también la intervención de los padres. Hasta dónde de verdad a nivel de lo que es la educación en la escuela, el papá tiene tanta autoridad. Pero ese propio poder lo ha dado primaria. Entonces de alguna manera a su vez hay como una queja, pero a su vez sabemos que legalmente, por ejemplo, no se repite un año por faltas, que para mí sería un motivo a considerar. Yo no asisto, pero pasa también en el secundario. Consideramos de alguna manera que en primaria ciertos chicos que hay ciertos contenidos no adquiridos no pueden pasar y en secundaria estudiamos 15 días lo que pasó todo el año, salvamos el examen y pasamos de año. Entonces digo, creo que legalmente debería tener un poco mayor coherencia si abrir la puerta para la participación de los padres, porque hay todo un lado emocional que seguramente nadie conoce como los propios padres, ¿verdad? Pero ahí volvemos al trabajo de la institución con la familia y ni que hablar de la capacitación docente para llevar durante el año lo que tiene que ver con un programa que se adapte a los diferentes niños, porque los niños son todos diferentes, aprenden de manera diferente. O sea que son varios puntos, múltiples puntos a tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión de estas características. Cómo fue el programa, cómo fue brindado el programa, cómo fue el educador que se desenvolvió con los contenidos en cuanto a la enseñanza, cómo es el comportamiento de cada uno de esos niños, su entorno familiar, las características de aprendizaje. O sea que es a la hora de enfrentarnos a un niño o a una niña y decidir qué hacer, nos sentamos y estamos rodeados de una cantidad de variables que debemos ponderar. Enorme, enorme cantidad de variables y donde hay que considerar por encima de todo lo que tiene que ver con la salud emocional del chico. ¿Eso es lo que se prioriza? Por lo menos en el caso del Blue se prioriza sin duda y creo que ese fue el objetivo de las autoridades de primaria cuando de alguna manera se cuestiona y hay que tener mucho cuidado en lo que es el recursar. La mayoría de las instituciones privadas cuando se piensa en un recursar se aborda con los padres y el papá firma que está de acuerdo. Quiere decir que hay una potestad también de los padres. Después está totalmente, para mí no tiene cabida que vayas a la justicia y que alguien lo decida. También creo que para tomar una decisión de ese tipo a nivel de lo que es un juez seguramente haya habido un seguimiento de ese niño y un equipo que lo evaluó. Pero si vamos a basarnos solo en contenidos, no es viable un recursar. Creo que siempre se tiene que tener en cuenta que es realmente, en primer lugar, lo mejor para el niño en todo sentido y a partir de ahí construir. Y que tampoco las instituciones pueden en noviembre decirte el chico recursa. Eso es realmente una falta de seguimiento del alumno y repito, no lo digo por este caso puntual porque realmente no estoy al tanto de cómo ha sido el trabajo con la familia. No lo digo puntual, pero sí que pasa. Ahora, tomar en cuenta la parte emocional del niño versus la parte de formación. Porque de pronto a un niño lo afecta mucho. Uy, no, si este niño tiene que recursar su autoestima, que venimos trabajando en ella, es tan tanto débil, se va a destrozar, se va a destruir. No, no, vamos a promoverlo. Pero también estamos llevando al niño hacia adelante, a una etapa de finalización de primaria, de secundaria. Y cuál es la formación real, sólida que tiene, basados en que, bueno, su autoestima está bien. Bueno, el hombre, mirá, ingresó a facultad y es un tipo feliz. Bueno, pero ¿y cuánto sabe? Sí, mirá, la realidad es que para mí los contenidos puntuales son excusas para realmente poder llegar a obtener habilidades que después realmente te van a servir para la vida. ¿Cuántos de nosotros realmente recordamos con exactitud contenidos de lo que aprendimos en primaria? Sin subestimar que hay cosas que son fundamentales porque permiten que tengamos habilidades para la vida. Creo que la verdadera formación se da luego, cuando uno ingresa a estudiar aquello que de verdad le apasiona y cuando uno logra chicos sanos emocionalmente, con una autoestima alta, con la capacidad de ser empáticos y por sobre todas las cosas no tener una autoestima baja y por supuesto no tener esa sensación de que yo soy menos, de que no puedo y vivo ansioso por cumplir. Entonces son los seres humanos que vemos hoy en día que fracasan. Si queremos una sociedad nueva, chicos que sean diferentes, que amen, que tengan esa pasión por lo que hacen, hay que empezar cambiando desde la primaria. El contenido del currículum de primaria es exquisito, pero es de una extensión extrema. Y realmente si uno mira, incluso a nivel de secundario, los tiempos que están para cada tema, o para cada área, son tan ridículos, tan cortos, que no permiten un aprendizaje real. No permite realmente lograr la habilidad que vos querés con esa excusa del contenido. Entonces creo que hay que, de verdad, cuando uno habla del ADN, de la educación y el cambio, empezar por los docentes y por las propias familias, para construir juntos una nueva sociedad, ¿verdad? Está muy bueno el concepto. Y la temática que da para profundizar, para analizar, para abrir el debate sobre este tema, porque todos de una manera u otra estamos involucrados en el tema de la educación de nuestros hijos, en la educación de nuestra sociedad, lisa y llanamente, y qué hombres y mujeres queremos para el mañana. Pero lamentablemente debemos cerrar la entrevista con Fernanda, sin perjuicio de que en algún momento podamos retomar este tema, que siempre está vigente. Con mucho gusto. Así que será hasta muy pronto, Fernanda. Encantada. Gracias por venir. Gracias. Fernanda Ferreiro, coordinadora del Colegio Blue Blue Elefante, conversando con nosotros aquí en la mañana del 11. Hacemos la pausa y venimos para cerrar el programa.